¿Qué tal amigos míos? ¿Qué tal? Ignacio Chapin, ¿qué tal amigos? Ayúdame a explorar este río ¡Oh presa amigos! Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué encontramos Vamos a quitarnos la duda Vamos a quitarnos la duda ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes amigos míos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, otra vez aquí estoy con ustedes amigos Aquí estoy visitando otro lugar Amigos, yo creo que ustedes ya han visto En mis otros videos anteriores De esta presa Yo le llamo presa amigos míos Yo quería saber por dónde Por dónde iba a llegar Su final Entonces amigos, vean Qué curioso es Que esta presa amigos míos Llega hasta por ahí amigos míos De ahí Va subterráneo Y sube por aquella montaña Por aquella montaña Vamos a ver Por esa montaña Por allá sube amigos míos Yo no sé cómo le hacen La tecnología es muy grande La verdad Y entonces Me pregunto yo Legalmente Este agua ¿Para dónde va? ¿Si va para qué lado? ¿O va para qué lado? La verdad No, no, no logro entender Pero bueno Esa es la duda Que yo tenía Amigos Tenía esa duda De dónde iba a terminar O a dónde va Pero amigos míos Esto va más Por aquel lado Hay una carretera La que va para Las Vegas Esta presa Traspasa Por bajo De la carretera Y va subiendo A la loma Entonces Esto sigue Otro día Yo quiero ir Quiero ir a buscar En realidad Dónde Hasta dónde Irá a tener El final De esta presa La verdad amigos Esto es muy interesante Si no has visto Mis videos Anteriores amigos Allá tengo videos Grabando Por la otra parte Por otro puente Pero la misma presa Pero bueno Esta duda Que yo tuve Y vine Y estoy aquí amigos De verdad No puedo entender Cómo puede ser A dónde Iba a terminarse La otra vez Yo fui A la punta del cerro Amigos míos Hasta allá Llegué Y de allá Logré verlo Que esta presa Acá Iba a tener su final Pero por lo visto Amigos No tiene final acá Traspasa la carretera Y va más hasta allá Entonces Para averiguar eso Tendría que ir Tendría que ir Por aquel rumbo Amigos míos Pero bueno Sin antes de retirarme Ya me saqué la duda Y pues Quiero enseñarles Este lugar De verdad Es una presa Bien bonito Dice Que no se puede Pescar acá Pero está bien Yo no quiero Pescarla Simplemente Quiero Yo no sé Si el sol Los deja ver Pero vean amigos Vean Qué preciosura Del lugar Amigos De verdad Pero bueno Yo ya me paso A retirar Amigos Nomás Quería enseñarles Esto Y sacarme La duda Amigos Y la verdad Ya la duda Ya me Bueno Aunque no me la ha quitado Bien Quisiera ir a ver Hasta dónde Llega Esta presa Porque se me hace raro Que traspasa Esa montaña O sea Que sube Esa montaña Pero bajo La tierra Como le ha hecho Déjame averiguar Que lo voy a averiguar Pronto Porque Tengo esas pinas Sembradas En el corazón Y la tengo que ir A averiguar Amigos Bueno Los dejo con esta toma Vean Esta toma Ahora si se ve mejor Porque El sol Está pegando Por enfrente A que lado No deja verlo Bueno amigos Míos Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Gracias Gracias Y saludito Feliz Sábado Para todos Duro 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 Duro